Ese muchacho es un talento. Es una frase que suelo oír constantemente en diversos ámbitos del ciclismo. También lo escucho en otros deportes, pero eso escapa de mi área de conocimiento. En fechas recientes se acaba de disputar la Vuelta a la Juventud y viendo el palmaré en la historia de la Vuelta a la Juventud. Un puñado de ciclistas solo fue capaz, que ganaron la Vuelta a la Juventud, de pasar al ciclismo profesional. Vemos nombres como Luis Barroso, Jackson Rodríguez, Omar Comar, Rigoberto Urán. También está Nairo Quintana, que no ganó la Vuelta a la Juventud. Sin embargo, es redundante hablar de lo que ha hecho el colombiano o de lo que ha hecho el colombiano en el ciclismo profesional. Entonces, ¿eran talentos esos muchachos? ¿Qué es un talento? La cantidad de batios que mueves, la cantidad de carreras que gana antes de los 18 años. Si definimos talentos como aquellos que ganan en las categorías inferiores y después lo repiten o tienen que repetir en las categorías superiores, en la categoría élite, sea a nivel internacional o sea dentro de nuestro país y no lo lograron, entonces no va a adelantarlo. Un ejemplo a nivel internacional. Antes de que lo hiciera este año Renko Ebenepoel, solo un ciclista en la historia había podido ser campeón mundial juvenil y después ser campeón mundial élite. Se trata del estadounidense Craig Lehmann, quien además ganó tres veces el Tour de Francia. Solo él y ahora Renko Ebenepoel habían triunfado en ambas categorías. ¿Cuál es mi punto? No se trata de ser pesimista, no se trata de decir que no se puede lograr, pero la estadística indica que son pocos los que triunfan en las edades menores de 18 años y que también logran hacerlo después en las categorías superiores. No se trata de nuevo, reitero, de ser pesimista, sino de mantener las calas, los zapatos pegados a los pedales, no elevar tanto las expectativas y transmitir ese mensaje a las categorías en el proceso formativo. El camino después de ganar esas carreras o campeonatos nacionales o el evento que sea a nivel juvenil, después de pasar a élite hay que demostrarlo. Ganar antes de los 18 es solo la puerta de un camino que puede ser largo y sobre todo empeinado. Este es mi mensaje de la editorial para Ciclismo Total. Mi nombre es David Hill y estamos aquí de visita en la tienda Cycling Bike en la Trinidad. Distribuidores oficiales de Berga Bike para Venezuela. Un abrazo, se nos cuiden.